¡Ey! ¡Eso como que esto será todo! ¡Oh! ¡Me salvaste! ¡Oh! ¡Una astilla! Fue bueno conocerte, pero tienes que irte. ¡Ahora! Bien. Afuera, vamos. Vaya, eso duele un poco. Vamos. Vamos. ¡Ay! ¡Esto duele mucho, Perseves! ¡Ay! ¡Esto duele! ¡Mamita, esto es doloroso! Está bien. Eres ruda, eres lista, eres encantadora, pero aún no eres rival para mí. ¡Mira! ¡Un águila calva con bigote! Está bien, quédate, pero espero que te guste hacer cangreburguet. Espera un momento. ¿Te hiciste esa herida de la astilla en el trabajo? ¿Sí? ¡Oh! ¡Eso no es bueno! Lo sé, duele mucho. Sí, cuando tu cangrejo se entere, ¡oh, rayos! ¿Se entere de qué? De que te lastimaste. ¿Te refieres a mi astilla? Estará obligado a enviarte a casa. ¿Qué? ¿Casa? ¡Pero estoy bien! Déjame tomar esto por ti. ¿Por qué? ¡Oye, espera! ¿Por qué? Ah, fue un buen turno mientras duró. ¿Mientras duró? ¿Qué estás haciendo? Pero... ¿Pero qué haces? Bob, sé que es duro decir adiós. Pero... Pero... Pero, calamardo, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Mírame nada más. Estoy bien, ¿no ves? ¿Ves? ¿Ves? Oh, te creo, Bob Esponja, pero por desgracia, las reglas establecen que debe ser enviado a casa. No, lo que sea menos eso. Por favor, calamardo, no puedes dejar que pase esto. No puedes dejar que me envíen a casa. Lo siento, reglas son reglas. Vamos, contesta, por favor, contesta. ¿Patricio? ¿Sí? Oh, gracias al cielo que estás ahí. Tengo una astilla en mi pulgari. Ya veo. Bueno, hoy estoy bastante ocupado, pero te atenderé. Gracias, Patricio. No hay problema. Ha llamado a la persona indicada, señor Bob Esponja. Ahora, veamos dónde está el problema. Qué interesante. Ah, ¿Patricio? Patricio, esto no está ayudando. Lo siento. Yo sabía que tú eras el doctor. No lo soy. Seguro puedes resolverlo con tus 12 años en la escuela de medicina. Tú no fuiste a la escuela de medicina. ¿Y? Patricio, lo siento. Necesito tu ayuda. Oh, no, no. Parece que tú tienes las cosas bajo control. Por favor, Patricio. No quiero irme temprano a casa. De acuerdo, pero jugaremos por mis reglas, Bob Esponja. Aquí está tu problema. Pero no te preocupes, amigo. Vamos a hacerlo desaparecer. Gracias, me salvas la vida. ¡No! Me parece que esto se está inflamando. Esta compresa de basura bajará tu hinchazón. Eso no se ve bien. Oh, lo siento. Terminó mi turno. Llámame en la mañana. Si es que puedes marcar. Muy bien. Veámosla. Vamos, Bob Esponja. Es solo una astilla. ¿Qué tan malo podría ser? Oh, por Nectuno misericordioso. Está bien. No hay problema. No hay problema. Problema resuelto. Recuerda, Patricio. 15 segundos exactos. Sí, ya lo tengo. 15 segundos. Minutos más o menos. ¡No, Patricio! ¡15 segundos exactos! Es muy... ¡Está funcionando! Bien, Patricio. Ya estoy listo. ¿Patricio? ¡Patricio! ¿Estás ahí? ¿Alguien dijo algo? Bueno. Hola. ¿Ese bronceado es para nosotras? ¿Qué? ¿Realmente tienes que irte? Eso me temo. Adiós, chicas. Adiós, Pat. Oh, es tan curtido. Bueno, Patricio, ¿cómo me veo? ¡Oh, eres tú! No te ves muy bien. ¿Qué... ¿Qué quieres decir? ¡Velo tú mismo! ¡Debí estar mucho tiempo debajo de la máquina de bronceado! Hola, Calamardo. ¿Qué pasa ahora, papá esponja? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Oh, siento haber sido tan malo contigo mientras estabas vivo! ¡Por favor, no te me aparezcas! No, soy un fantasma, Calamardo. ¡Ah! Use la cabina de bronceado de Patricio y permanecí demasiado tiempo en ella. ¡Ah! ¡Oh, eso es tan precioso! ¡El sol te recoloró! Parece que no estarás en la fiesta. Creo que tendrás que ir a la fiesta sin mí, Patricio. No hay forma de que me ponga marrón dorado a tiempo. Pero ese no es el motivo para que tú no vayas hoy. Patricio, ¿por qué? ¡Cuidense! ¡Trabajando! ¡Me siento pegajoso! Oh, ¿qué has hecho? Echa un vistazo. ¡Oh! ¡Gracias, Patricio! ¡Me estoy pegado! ¡Buen trabajo, señora! ¡Únase a la fiesta! ¿Pero qué es esto? El bebé tendrá que esperar afuera. Pero él tiene un perfecto matiz, niño tropical. Sí, pero... Tyler, ¿cómo pudiste? No se preocupe, señora. Él puede esperar aquí junto a los otros rechazados. Sin lágrimas, hijo. Entraremos el año próximo. ¿Siguiente? Vaya, vaya, vaya. Parece que ustedes no siguieron mi consejo. ¡Buen trabajo, señores! ¡Adelante! Muy bien, parranderos. Es hora de sacar las pantallas bronceadoras. ¡Oh! Pálido dorado marrón bronceado. ¡Oh, no! ¡Endurecedor de caramelo! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Patricio! ¡Patricio! ¿Qué? ¿Podrías darme un ayudadito? ¡Claro que sí, amigo! ¡Oigan, abra el espacio! ¡La pista es toda tuya! ¡Déjalos muertos! ¡No, Patricio! ¡Qué brillante! Cariño, aparta la pista. ¡Buen trabajo! ¡Tu piel atrozmente blanca acaba de arruinar la fiesta! ¡Mírate! ¡Tú abrazas a tu madre con esa fiel! ¿Puedes creer que este sujeto vino a tu fiesta? ¿Craig? Solo una vez he visto esto. Es el bronceado máximo. Está... ...de colorado por el sol. ¡Decolorado por el sol! Este joven... ...este joven héroe... ...debe ser alabado por su dedicación al bronceado. Señores, si están de acuerdo, todos seguiremos sus pasos. Frankie, máxima potencia. ¡Rucia! ¿Babes, franja? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué significa esto? Seguí tu consejo. A partir de hoy soy normal. Hola, soy normal. Normal, ¿eh? Sí. Ah, sí, en serio. Sí. Como sea. Sé que estás esperando para decir alguna tontería. ¿Qué día está maravilloso? Ah, sí. Lo es. Bien, nos vemos. Sí, yo... Yo te... Te... Esperé. ¡Pubes, monja! ¿Qué haces sentado ahí? ¡Necesitamos cangreburgers! Sí, señor. Lo haré. Normalmente. Orden. Una cangreburger. Oh, ahora es más fácil, ¿eh? Puedes hacer más. Oh, es como imprimir dinero. Oh, quería decirte, Bob Esponja, que últimamente me está gustando tu conducta. ¿Sabes qué es raro, Calamardo? Limé las osperezas de mi personalidad y el resto siguió el mismo camino. Ahora soy totalmente normal. Esto no está bien. Nunca volveré a gastar dinero aquí. Nunca. Vamos, estas cangreburgers no valen el dinero en que están impresas. Esperen. ¿A dónde van? Bob Esponja. ¿Qué haces aquí atrás? ¿Esperas que los clientes coman esto? Y ahora, gracias a ti, todo el mundo se va. Ya se terminó la tinta. No, muchacho. No entiendes. No puedes hacer cangreburgers con tinta y papel. Tienes que ponerle corazón. Ahora vuelve a hacerlas como se debe y deja de ser aburrido. Lo que para ustedes es aburrido, para mí es normal. Bien. Hasta que decidas volver a ser cangreburgers como solo tú sabes. Fuera de mi negocio. La decisión de ser normal me cambió la vida más de lo que pensaba. Gracias. Dime, ¿qué haces encerrado aquí cuando el tiempo afuera es tan normal? Hoy es día de desempolvar mis 483 autorretratos. Bueno, eso es algo que no ves en una casa promedio. ¿Sabes, Bob Esponja? Está bien ser un poco diferente. ¿Y sabes qué más es anormal? Tu nariz es toda blanda y bulbosa. Y tus ojos son un poco raros. Parece que a tu cara le hace falta una mejoría. Eso es. Ajá, eso es. ¿Ves? Ya estás normal. Y algo más calamardo. No usas pantalones. ¡Y no vuelvas a mi casa! ¿Qué pasó? ¿Perdí mi trabajo? A mi mejor amigo. Y ahora soy demasiado normal para calamardo. Quizá exagere un poco con lo de la normalidad. No hay problema. Bob Esponja, tú te hiciste normal. Ahora tienes que volver a ser raro. Solo necesitas un ajuste mental y apretar bien los puños. Ahora, concéntrate. Y aprieta. Y aprieta. Oh, bien. Si voy a ser raro, necesito ver a un profesional. Está sucediendo. ¡La transformación final! Ah, ¿qué pasó? No lo sé. Creo que me volví permanentemente normal. ¡No quiero ser normal! Soy yo, calamardo. Estoy buscando a Bob Esponja. Hola. ¿Cómo estás? ¡Tanto percibe, Bob Esponja! ¡Eres cuadrado de nuevo! ¡Oh, el aspecto normal de calamardo me asustó tanto que volví a mi forma original! Gracias, amigo. Me salvaste la vida. ¿Qué día tan maravilloso? Claro que sí, amigo. ¡Claro que sí! ¡Patricio, abre! ¡Calamardo y Gary desaparecieron! ¿Patricio también se fue? ¿Qué tal si todos se fueron? ¡Don Cangrejo! ¡También desapareció! ¡Arendita! ¡No está! 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 Bob Esponja, ¿quieres callarte? ¡Estás perturbando, mi genio! ¡Buen día, clase! ¿Alguien sabe qué es lo primero que hacemos al conducir un bote? ¿Acelerar? ¡Correcto! ¡Aceleras! ¡Excelente trabajo, Bob Esponja! ¡Gracias, señora Puff! ¡Puff! ¡Esto es inútil! ¡No soy la señora Puff! ¡No puedo reemplazar a nadie! ¡Nunca volveré a ser feliz! ¡Puff! ¡Oh, permiso de conducir en blanco! ¡Este es el bebé! ¡Hola, amigo! ¡Soy yo! ¡Cálmate! ¡Tengo permiso! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, sí! ¡Oigan ese ronroneo! ¡La, la, 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 ¡Ay, buenas noches! ¡No! 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 ¡Oh, Gary! ¡Tuve una pesadilla! ¡Todos mis amigos se habían ido! ¡Era cierto! ¡Amerido diario! No sé si pueda confiar en mi vehículo. Saldré corriendo mientras aún pueda hacerlo. ¡Botes de fondo de bikini! ¡Botes en el arrecife! ¡Cielos! ¡Cálmate, muchacho! ¡Aún sigue vivo! ¿Dónde estaba? ¡Era el Día Nacional sin Bobesponja! ¿El Día Nacional sin Bobesponja? ¡Sí! ¡Todo un día dedicado a descansar de ti! ¿Un día? ¡Pero todos ustedes se fueron durante semanas! ¡Sí! Bueno, lo extendimos un poco. ¿Tú también, Patricio? Bueno, todos necesitan pasar al menos un día sin el... ¡Qué bien que se divirtieron! ¡Ah! ¡Alégrate, muchacho! ¡Es todo un día inspirado en ti! ¡De veras, claro! Primero hicimos un gran Bobesponja de madera. Luego lo quemamos por completo. ¡Y bailamos en sus cenizas! ¡Como si no hubiera un mañana! ¡Oh! ¡Todo un día dedicado a mí! ¡Gran cosa! ¡Espera a ver el Día sin Patricio! ¡Vamos, chicos! ¡Andando! ¿A dónde se fueron todos? ¡Oigan! ¡Hola! ¿Cuál es tu secreto, Larry? Bien, tienes que arriesgarte. ¡Vivir al límite! Y no puedes vivir como estos dos. Solo míralos. Blandos. Débiles. Con miedo de sus propias sombras. Patéticos. Larry, ¿cómo pueden redimir sus despreciables vidas? Les diré cómo. Viviendo cada día como si fuera el último. ¿Y cómo hacemos eso? Viviendo como yo, Larry. Pero, ¿qué es el mismo? Ah, 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 ah. Deben vivir... ...como Larry. Vivir como Larry. Te divertirás como nunca. No sé si te vamos a hacer esto. Debes vencer a la razón antes de empezar. Vivir como Larry. ¡Vivir como Larry! ¡Oh, oh, oh! ¡Es lo máximo! ¡Una esponja! ¡Ven! No, 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 no. No, no, no! ¡Ah, ah, ah! No, 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 no! Vivir como Larry ¡Vamos, esponja! ¿Qué estás esperando? ¡Vámonos! ¡Muy asustado! La adrenalina bombeando, cosquilleos en la espalda, las endorfinas precipitándose ¡Nunca me sentí tan viva! ¡Oh, sí, nene! ¡Sí, esto es a lo que Patricio se refería! ¡Esto de vivir el momento! ¡Oh, sí! ¡Esto es vida! ¡Oh, sí! ¡Ahora estoy realmente viviendo como Larry! ¡Larry! ¡Oh, sí! ¿Crees que debamos hacer esto como esponja? Patricio, ¿qué pasó con vivir el momento? No lo sé, amigo. Esto me parece un poco peligroso. ¡Sí, tú lo has dicho! ¡Ahora estamos realmente viviendo como Larry! ¡Salvavidas! ¡Vaya, miren eso! ¡Esos dos sí que saben vivir! ¡Prepárate para la cuenta regresiva! ¡Estoy orgulloso! ¡Un momento! ¡Con esa trayectoria aterrizarán en el arrecife destripador! ¡Quedarán hechos trizas! ¡Esperen! ¡No lo hagan! ¡Alto! ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Diablo! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Woo-hoo! 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 ¡Miren, chicos! ¡Mi consejo no era para ser tomado literalmente! ¡Quería decir que vivieran la vida a plenitud! ¡No que se mataran! ¡Miren! ¡Oh, oh! Emergencia ¡Oh, oh! Oigan, ¿qué hacen allí acostados, holgazanes? Salve una rampa fabulosa en el pasillo. Tengo espacio para dos más. ¿Qué haría Larry? ¿Qué haría Larry? ¡Yo te enseñaré lo que Larry haría! ¡Ven acá! Esto apesta a maldad. Y voy a olfatear la fuente. ¡Bienvenidos todos a la primera gran arena anual de aniquilación! ¡Woo-hoo! Traída por este servidor. Sin los preámbulos, ¡que comience el desmembramiento! ¡Qué bien! ¡Sí! ¿No es súper divertido, Calamardo? ¿Quién será el pobre tonto que tenga que enfrentarse a esa bestia? ¿A esto llamas diversión? Esto es un subdeporte barato y vulgar. ¡Liberen al oponente! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Cómo pudieron! ¡Esto es horrible! ¡No! ¡Esto es fabuloso! ¡Basta de parloteo! ¡Traigan las salchichas ahora! ¡Deliciosas! ¡No puedo quedarme aquí observando esto! ¡Eso es mi mejor amigo! ¡Arre! ¡Patricio! ¡Hola, Bob! ¡Eres tú! ¿Cómo va todo, amigo? ¡No hay tiempo para hablar! ¡Entra! ¡Date prisa! Yo ordené un simple desmembramiento para mi público y me dan un acto de circo. ¡Hora de la segunda fase! ¡Perceben, palito! ¡Cumple sus percebes frescos aquí! ¿Un Perceber para usted, señora? Bueno, tanto esperar a que destrocen a alguien me ha dado un poco de hambre. ¡Venga, llévese este, fresco y caliente, como mi hospitalidad! ¡Gracias! Son diez dólares, por favor. ¿Diez dólares? ¿Por qué pagaría diez dólares cuando enfrente me dan una cangreburger por uno? ¡Exacto! Pero allí no le dan esta clase de entretenimiento, ¿o sí? No, supongo que no. ¡Diez dólares o se cancela la pelea! De acuerdo, como sea. Aquí tiene. Estoy seguro de que ya es usted una clienta satisfecha. ¡Es asqueroso! ¿Qué tenía? Los ingredientes de siempre. Carne de medusa, grasa de ballena, hocico de caballitos de mar y una pizca de rumbre de ancla. ¡Oh, no! ¡Es espantoso! ¿Qué? ¡Oye, no, no! Salida. Bueno, he esperado veinte años para tener la cantidad de clientes que Cangrejo ve a diario. Y no lo perderé porque el espectáculo sea aburrido y la comida incomible. Así que siéntense, disfruten el espectáculo y compren. ¿Qué hacemos ahora, Patricio? No te preocupes, amigo. Yo ya lo estoy haciendo. Patricio, esta no es hora de comer. Es hora de evitar que nos coma ese gran... ese... ¡Eso es, Patricio! No nos quiere a nosotros. Quiere esas deliciosas salchichas que tienes en el cuello. ¡Sí! Perseben, palito. ¡Cómprelo! ¡Qué rayos! ¡Oh, grandioso! ¿Ahora cómo voy a entretener a las masas? ¡Oye, fíjate por no... ¡Oh, cielos! ¡Qué buena idea tuve con esa puerta de escape! ¡Trata de alcanzarme ahora, felino miedoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lindo gatito! ¿Quieres Persebe? ¡Fuera! Y no vuelvas a entrar, doble perdedor. ¡Después de todo lo que he hecho por ti! ¡Desaparece, vago! ¡Y llévate tu basura! ¡Oh, grandioso! ¡Oye, es mi vieja guitarra! ¡La que tocaba de joven en la banda! ¡Esos fueron buenos tiempos! ¡Muy bien, todos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! Creo que nunca he tenido buenos tiempos. ¡Oh, quiero freír una cangreburger! ¡Es lo que me gusta hacer! ¡Tomar una tata! ¡Una piscada! ¡Una cucharadita! ¡Está cantando sobre las cangreburgers! ¡Si hago que me explique esa canción, tendré al final la fórmula! Y cuando termine de picar un poco... ¡Amor! ¡Te volviste loco! Digo, qué bonita canción esa que estabas cantando, ¿eh? Gracias, Plankton. Don Cangrejo me censuró todos los ingredientes en la letra. Oh, eso es terrible. Cangrejo no debería sofocar a un verdadero artista como tú. Adelante, canta tu canción. ¡Canción sin censura! ¡Ay! ¡Sé lo que estás haciendo! ¿Qué, yo? ¿No trato de robarme la cangreformula? ¿Quieres que me una a tu banda? ¿Qué banda? No tengo banda. Ay, no me engañes. No con una guitarra tan asombrosa. Y solo un verdadero rockero tendría el cabello tan sucio y grasoso. Podemos escribir canciones juntos. ¿Canciones? ¿Qué es eso, Plankton? No, es mi... es mi equipo de grabación. ¡Oh, santo cielo! ¿Qué hago? Solo siéntate aquí. Yo te amarraré. Ahora relájate y deja que el equipo haga su trabajo. CD, caseta, cerebro. Ahora veamos qué guardas en tu subconsciente. A comer, a comer, a comer, querido Gary. Miau, 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 miau. Cepillo de dientes, cepillo de dientes. A limpiarlos bien. La fórmula de la cangreburger debe estar en algún lado. ¿Qué pasa? Soy un inútil. Anímate, Plankton. Falta una semana para nuestro concierto en el crustáceo cascarudo. ¿En el crustáceo cascarudo? Ajá. Pero don cangrejo no quiere que molestemos a sus clientes. Así que debemos ir bien tarde cuando no haya nadie. ¿Cuando no haya nadie? ¿Eh? Oh, no, es la policía. No puedo dejar que me vean. ¿Por qué? Ah, porque, ah, coleccionan autógrafos. Sí, siempre están tras de mí. No, eso es duro. No te preocupes, te esconderé. Oigan, ¿por qué están despiertos tan tarde? Porque vamos a nuestro primer toque. Estamos en una banda. Una banda. Oh, muy bonito. Tienes un... Tengo que... Ah, está justo en... ¿Sí? Límpiate la nariz, muchacho. Tengo lo oficial. Se fueron. Jamás hablarás de esto con nadie. El crustáceo cascarudo. Vamos, vamos, deprisa. No te preocupes, solo debo sacar la llave. Dame esa llave, incompetente. Sí, la fórmula de las cangreburgers es mía. Digo, nos divertiremos mucho. Ahora, ¿dónde guarda cangrejo esa fórmula? Sí, vamos a rockear. Sí, vamos. Seremos estrellas. A ver, calamardo, ¿estás listo? Estoy listo. A ver, patricio, ¿estás listo? Plantón, ¿estás listo? ¿Plantón? ¡Plantón! Fórmula secreta. ¡Estoy listo! Un momento. ¿Esta banda era solo para que pudieras robar la fórmula secreta de las cangreburgers? ¿Qué? No, viejo, estoy en esto por música. Bienvenidos de nuevo a Casa Elegante. Hoy nos acompaña Calamarino Elegante. Hola, campesinos. Permítame comenzar diciendo que tiene una adorable fachada, señor Calamarino. Gracias, Nick. Y el resto tampoco luce nada mal. ¡Oh, Nicky! Equipo de cámara, ¿podemos hacer una toma de la fabulosa casa del señor Calamarino? ¡Oigan, esa no es mejor que mi casa! ¡Les doy la bienvenida a mi sala! Es sencillamente gloriosa. Es sencillamente gloriosa. Realmente sí, Nicky. Es como si hubiera muerto e ido al cielo elegante. ¿Hola? Oh, sí, espere. Es para ti. Hola, hola. ¿Hola? ¡Hola! Mi nombre es Calamardo Tentáculos. Y mi casa es mucho más elegante que la de ese holgazán calamarino. ¿En serio? En serio. Muy bien. Estaré en su casa en dos horas con los camarógrafos. ¿Dos horas? Pero no he tenido tiempo de lavarme el cabello. Ay, hay una mancha en el piso. Usaría esta cintia para esconderla. Aquí vamos ahora solo. ¡Ah! ¡Hay un horrible hueco en la pared! A usar este cuadro para cubrirlo. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No puede ser! Nunca lograré dejar el lugar en forma a tiempo. Bob Esponja, ¿desde hace cuánto me espías? ¿Qué día es hoy? Es el día en que te vas y no regresas jamás. Pero, Calamardo, si hago eso, ¿cómo voy a ayudarte a tener la casa lista para el gran programa de televisión? ¿Cómo sabes eso? Te estaba espiando. ¿Quieres que te dé una lección sobre espiar? ¿Por qué? Ah, está bien, pero un error y te vas de aquí, ¿capisce? Mucho capisce, señori Calamardo. Bob Esponja, ¿qué fue ese ruido? ¡Ah! ¡Que me parta un rayo! ¿Qué le hiciste a mi sala? ¡Ya dije que pintara solo la parte decolorida! ¡Se veía toda decolorida! Olvídalo. Tal vez no se vea en cámara. Ven, ayúdame a mover este sofá. Por supuesto, Calamardito. ¿Dónde lo movemos? Espera, estoy tratando de sujetarlo. No lo muevas hasta que yo diga... ¡Ah! ¡Ah! Bien, está en mi pie. No, no. ¡Ah! ¿De acuerdo? ¡Ah! Bob Esponja, te dije que no lo movieras hasta que te dijera. ¡Ah! ¿Por qué lo mueves? Porque sigues diciendo... ¡Ah! No te necesito. Yo puedo moverlo solo. ¡Ve! ¡Ah! Cielos, Calamardo. Eres tan fuerte. La casa de Calamardo está muy desordenada. Necesitaré potencia extra. ¡Bien, Bob Esponja, terminé! ¡Bien, Bob Esponja, terminé! Hola y bienvenidos de nuevo a Casa Elegante. Estamos llegando a la casa del señor Calamardo Tentáculos, quien dice que su casa es más elegante que la de Calamarino Elegante. ¡Echemos un vistazo! ¡Ah! Bueno, yo, ah, no sé cómo decir esto. Adelante. Dígalo. Calamardo Tentáculos, usted entró en una era completamente nueva en elegancia de casas. ¡Ah! Lo hice. ¡Lo hice! Esto nos retrotrae al movimiento posprimitivo del famoso diseñador Saul Limskins. Dígame, ¿él fue una gran inspiración? ¡Oh, sí! Yo lo estudié por años. ¡Oh! Me gustaría anunciar que la casa de Calamardo será presentada en un especial de una hora de Casa Elegante. Y Calamardo será príncipe del año de Casa Elegante. Un honor que iba a ser otorgado a Calamarino, pero ya no. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 No llores, Calamarino. Puedo hacer que Calamardo te ayude a redecorar. Él es mi amigo. Sabes que el éxito no se le ha subido a la cabeza, así que siendo el mismo viejo amigo de siempre. ¡Oh! Bienvenidos al Museo de la Navegación. Este enorme barco era el más grande de todos los mares, pero ha sido convertido en un museo que ya no se mueve. De hecho, lo llevan a puerta una vez al año para mantenimiento. Si me permites, Bob Esponja, te recuerdo que soy yo quien está enseñando. No hay problema, señora Puff. Aquí tenemos el Arenoso. Era un carguero que traía especias exóticas de tierras muy lejanas. Con dos turbinas de vapor directas que producían 6.500 caballos de fuerza en la máxima potencia. Apuesto a que esas especias siempre llegaban. Gracias otra vez, Bob Esponja. ¡Funciona! Ella aprecia mi vasto conocimiento. Al fin veré la dulce laminación de un permiso de conducir nuevo. Bien, aquí termina la excursión. ¿Tienes algo que agregar, Bob Esponja? ¿Bob Esponja? Museo de Navegación de Fondo de Bikini ¡Oh, cielos! Aquí están los controles. Miren todas estas cosas. Está el triple oscilador, la polea montacargas. Y ahí está la trampa atrapabobos. El pomo del mástil de largo alcance. Y un perro caliente con mucha mostaza. ¡Y el mecanismo de encendido! ¡Eso ahí! ¡Hace siglas de aire congelado! Lo cual es una forma complicada de decir ¡Que comience la fiesta! ¡Sí! Ventilador Encendido Pelito Cielos, menos mal que terminó. ¡Oh, y linda pantalla de simulación! ¡No es una pantalla de simulación! ¡No! ¡Vamos! ¡Jádetelo ahora! Sí, señora. Velocidad turbo Bienvenidos a Fondo de Bikini ¡Oh, por Poseidón! A mi lado tengo que detener este barco antes de que choque con Fondo de Bikini Veamos, lo primero es apagar el... ¡Oh, por Neptuno! Nunca había conducido algo tan avanzado ¡Oh, Bob Esponja! Espero que sepas de qué estabas hablando porque ahora estamos en tus manos ¡Bien! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡En unos minutos acabaremos con millones de vidas inocentes! ¿Vidas inocentes? Eres el único que puede salvarlos ¿El único que puede salvarlos? ¡Sí! Y ahora quiero que te concentres Toma el timón Luego vigila la popa Después tienes que hacer... ¡Alto! Ya sé qué hacer Leí un libro ¡Oh, Almejas! ¡Sabe hasta lo de la risa! ¡Ha hecho bien su tarea! ¡Ja, ja, ja! Y finalmente ¡El golpe de gracia! La única forma de estacionar el barco más grande jamás construido con el giro de cola invertido en 7-20 ¡Oh! ¡P-P-Pero eso nunca se ha logrado! Tienes razón ¡Lo se ha logrado! ¡Hasta ahora! ¡Oh! Bob Esponja No sé cómo pero lo hiciste ¡Nos salvaste a todos! ¡Salgamos de esta cosa! ¿Y la forma como liberaste el ancla? ¡Genial! Nunca pensé que diría esto Pero toma tu permiso de conducir ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Por fin lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué hacen ustedes aquí? Nadie debe estar encubierta mientras remolpó el museo al puerto ¿Quiere decir que él no estaba conduciendo? ¡Claro que no! Estamos deslizando la flauta de émbolo ¿No será tocando la flauta de émbolo? ¡Calamardo! La flauta de émbolo es más que simplemente tocar un instrumento es una forma de vida ¡Mostrémosle, Patricio! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Fuera de aquí! ¿Ah? ¡Aquí! ¡Par de tontos! ¡Salgan ahora! ¿Ves, Calamardo? La flauta de émbolo puede añadir un poco de sabor a la actividad de la vida diaria No necesito sabor Necesito que ustedes salgan de mi lápara ¡Ah! ¡Fuera de ahí! ¿Qué les parecería si alguien les hiciera esto? ¡Muy bien! ¡Vaya, Calamardo! Tienes buen oído para la música ¿No te...? ¿Sí? Sí, amigo mío tienes el don lo tienes Bueno Eso es muy cierto ¡Vamos! ¡Túquenos, maestro! Patricio y yo queremos bailar al son de su dulce tonada ¡Bien! Si ustedes insisten ¡Oh, sí insistimos! ¡Está bien! ¡Vean esto! Son de su dulce tonada Que alguien me ayude ¡Es un asaltante de bebés! ¡Oh, sí! ¡No, no, sí! Sí, ustedes lo dicen ¡Bien! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Patricia, ¿estás pensando en lo mismo que yo? Creo que no. Oh, cariño. No sabes cuánto. Lo siento. Te prometo que nunca volverá a pasar. ¿Puedo ayudar? ¡Mentirosa! Ella no está mintiendo. Ella dice la verdad. Alguien malvado está perturbando nuestra pacífica ciudad. ¿Pero quién haría eso? Calamardo. Calamardo tentáculos. Él vive en la avenida Caracola. ¿Qué? Sí, debemos capturarlo. Él debe pagar por sus fechorías. ¡Sí, señor! ¡Vamos a hacerle pago! Gasolina. ¿Qué? ¿Qué es eso? No puedo trabajar en estas condiciones. Ahora estoy en el asiento del conductor. ¡No quiero parar! ¡Ah, baby! Calamardo, ¿estás seguro de que no quieres parar? ¿De qué hablas, don Tim? ¡Al frente! ¿Al frente qué? ¡No! ¡Ya! Doctor Forrest, por favor, marque el cien. Doctor Forrest. Su amigo es muy afortunado. Si no fuera por esa flauta de émbolo que se le alojó en la garganta, el equipo de rescate no lo habría encontrado. Su grito, o silbido, mejor dicho, le salvó la vida. Doctor, ¿por qué le dejó esa flauta en la garganta? Desafortunadamente, aún no tenemos la tecnología para quitarla, pero por el lado positivo, él puede seguir comunicándose con ella. ¡Calamardo, escúchate! ¡Te estás mejorando! ¡Te ayudaremos! Muy bien, controlante, Calamardo. Pon tu cara de tan abajo. Soy el número uno. Ah, eso está a mí. Tómate tu tiempo, calamardito. ¿Es mañana? Solo un día para escribir mi obra maestra. No te preocupes, Calamardo. Lo haremos juntos. ¡No! ¡Fuera, de aquí! ¡Patricio, ¿qué haces aquí? Eh, no lo sé. ¡Sé gracioso! ¿Seguro que no necesitas ayuda, Calamardo? No, gracias. ¡Soy un artista solitario! ¿Bob Esponja? Sí, Patricio. Creo que me rompí mi lindo fondo. ¡Ja, ja, ja! ¡Te rompiste el lado, Patricio! ¡Eres un comediante! ¡Oh! Sí. Ah, mucho. ¿No pueden hacer silencio por un día? Debo entregar mi composición mañana. Oh, no, 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 no. Mi paciente está muy enfermo. Oye, yo me rompí el trasero. Hazte famoso y vengate después. Ah, vamos. ¡Estírate! ¡Brillante! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas noches, melómanos de fondo de bikini. Esta noche es el estreno de una nueva sinfonía escrita por uno de los nuestros, Calamardo Tentáculos. ¡Ah! 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 Escribí todo lo que oía. Rayos X. Sala de espera. Reviolga sana. ¡Peligro! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ese pobre sujeto! ¡Patricio, quítate de encima! ¡A eso llamo yo música! ¡El hombrecillo amarillo es asombroso! ¡También estrella de marra y choncha! ¡Sí, pero el verdadero genio es el compositor Calamardo! ¡Calamardo! 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 ¡Bien, señor! Su cambio hoy es de exactamente 10 centavos. ¡Vengan con papá! ¡Vengan con papá! ¡Hurá! ¡Dos de cinco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Ese es Bob Esponja! ¡Qué diablos está haciendo ese chico! ¡Ay! ¡Qué me envían a un geriátrico de medusas! ¡Encontré una moneda! ¡Una brillante moneda solita! ¡Y él va y la levanta! ¡Lo recuerdo como si hubiera pasado hace solo un momento! ¡Señor! 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 ¿Qué? ¡Retrasa la fila! ¡Oh! ¡En serio! ¡El que sigue! Los sonidos venían de aquí atrás. ¡Ay! ¿Qué es eso? El palacio de inauguración. ¡Cuidado con las letras de la marquesina! ¡Don Cangrejo construyó su propio cine! ¿Eso hice? ¡Sí! Y llegas justo a tiempo para la inauguración. ¡Pasen amigos y verán una cautivante leyenda de aventuras y acción y emoción! ¿Sabes que no tengo hambre? Sí, veamos por qué grita ese sujeto gordo. ¡Presencia en los aterradores desafíos vencidos por... ¿Por quién? ¡Por una valiente y joven esponja! ¡Igual que yo! ¡Eso es! Y lo mejor es... ¡La entrada cuesta solo un centavo! Al menos existe una película así. Sí. ¿Existe? Bien. De hecho, iba a mostrarles este folleto. ¿Un folleto? Sí. ¡Ni siquiera sé qué es eso! No, no vayas perdiendo aquí. ¡No! ¡Don Cangrejo, ¿puedo ver la película? ¡Por favor! ¡Claro que puedes, muchacho! Solo tienes que darme un centavo. Pero... ¿Pero qué? Es que no tengo un centavo. Lo escondí en alguna parte. En alguna parte lo escondió. Lo escondió. Lo escondió. Lo escondió. Lo escondió. ¿Quién eres? Tú. ¿Tú sabes dónde? Dímelo. ¿Lo escondió? ¿Lo escondió? ¿Lo escondió? ¿Ahí dentro? ¿Dónde? Don Cangrejo, ¿qué hace ese detector de metales en el suelo? Debería estar en su colgador. Y no tiene su guante para detector de metales. Bob Esponja. Yo solo quería ese centavo que encontraste en la calle ayer. Lo siento. Don Cangrejo, ese no era un centavo. ¡Ah, no! ¡No! Era una goma de mascar seca para mi colección. Creo que es de metal. ¡Me siento tan aliviado! ¡No había ningún centavo! Bueno, ya me voy. Quédate con el detector de metales. ¡Nos vemos! Gracias, Don Cangrejo. Gary, ¿puedes jugar con eso? Esto no es goma de mascar. Solo un billete de 500 dólares. No sirve para mi colección de gomas de mascar. Bien, buenas noches, Gary. Un centavo. Debe de haberlo enterrado por aquí. Tengo que seguir cavando.